¿Cómo te llamas Andrés Gómez Junquera? Bueno, yo me llamo Andrés Gómez Junquera y estoy aquí porque llevo en IMED desde que tuvimos nuestros dos hijos y como nos gustó mucho el trato, llevamos ya 18 años viniendo aquí en el tema de pediatría y la profesionalidad y porque nos hacen sentirnos como en casa. ¿Cómo te llamas Andrés Gómez Junquera? Elígidme por eso mismo, por el trato, por la profesionalidad, por la comodidad que nos dan. ¿Cómo te llamas Andrés Gómez Junquera? Pues muy bien, la verdad es que nunca hemos tenido problemas, siempre que hemos llamado nos han atendido. Esa es una ventaja estando aquí porque muchas veces tienes que ir a otro hospital y tienes que esperar muchísimo tiempo. O sea, no te cogen el teléfono, no responden, tienes que estar esperando 2, 3, 4, 5 horas. Aquí en IMED siempre ha sido súper rápido, muy buen trato, profesionales increíbles, nunca hemos tenido problemas. Muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Cómo te llamas Andrés Gómez Junquera? Sobre todo la cercanía, cercanía, la profesionalidad y lo que te digo, la comodidad que tenemos cuando venimos. La verdad es que como padre, que yo lo hablo mucho con mi mujer también, nos ha dado una tranquilidad exagerada. O sea, porque tú estás en casa, el chiquillo se te pone malo y sabiendo que hay un hospital cerca, aquí en tu ciudad, en Elche, que te dan 24 horas un pediatra, que no vas y tiene un médico general, que es lo que pasa muchas veces, que vas y no es pediatra, es médico general, y no es un médico que está acostumbrado a ver a chiquillos, entonces eso te da una tranquilidad. Pues por lo dicho, por lo dicho antes, por la profesionalidad, por el trato, porque las esperas son menores, porque tienen especialistas en lo que quieres y en lo que tú buscas y en general en todo, o sea, yo lo recomendaría 100%.